Hey amigos, un saludo para todos. Yo soy Mauricio Duque, principal en Seminarios Online. De verdad, muchísimas gracias, como siempre lo digo, por el tiempo, interés, confianza, además por el compromiso que ustedes mismos van a tener. Quiero compartirles rápidamente en este video las transacciones reales, las ventas que hemos tenido de los productos digitales del catálogo solamente de hoy martes 11 de enero de 2022. En este momento son las 5 y 55, faltan 5 minutos para las 6 de la tarde. Aún el día no termina y quiero mostrarles las transacciones, las ventas reales justo y directamente dentro de la cuenta de Hotmart que tenemos en Seminarios Online. Y para eso voy a dar clic aquí para que ustedes vean que esta es la cuenta de Masterclasses LA, que es el catálogo de Seminarios Online. Abajo dicen Seminarios Online, Mauricio Duque Zuluaga. Estoy dentro de la plataforma de Hotmart y quiero compartirles las ventas que estamos haciendo, o que se han hecho, de los productos digitales solo hoy. Repito, solo hoy, martes 11 de enero. Vamos a poner acá el scrolling down para que vaya rodando y así mismo, mientras van pasando las transacciones, yo les voy explicando. Aquí al lado izquierdo, aquí al lado izquierdo, en la columna izquierda van a encontrar los productos que se han vendido solamente hoy. Miren la cantidad de productos y son productos diferentes. Todos los productos que se suben en la plataforma se venden, se venden muy bien. Unos más que otros, por supuesto, y van a haber productos repetidos, son porque son ventas repetidas del producto. Aquí en la columna, que está justo debajo de donde estoy apareciendo este video, están los usuarios activos de Seminarios Online, que han vendido ese producto y que ya se ganaron el 80%. Ahí van a aparecer, al lado de cada uno, aparece una A en un circulito azul, que significa que son afiliados. Por eso esta industria llama el Affiliate Marketing. Y al lado derecho está la columna de la fecha de venta, inclusive la hora exacta en que se hizo esa transacción. La columna que sigue es el método de pago y en la columna que sigue es lo que nosotros nos ganamos, el 10%. Les repito y les recuerdo que ustedes cuando comercializan los productos digitales se ganan el 80%. Quien crea el producto se gana el 10% y nosotros nos ganamos el 10%. De eso vivimos porque somos una compañía. Quiero compartirles este video. Les compartí ayer también el reporte de ventas de dos días. Para que vean la gran cantidad de transacciones, para que vean la gran cantidad de ventas que tienen estos productos. Y aquí quiero ser muy claro, muy preciso, específico, directo y honesto con ustedes. Lo que estamos haciendo en Seminarios Online es simplemente creando los productos digitales para poder responder a una demanda, como oferta, a una demanda desmesurada que tiene el mercado. Que simplemente a partir de la pandemia del COVID las personas cambiaron un comportamiento. ¿Cuál es el comportamiento? Para todos es claro, no es absolutamente un misterio. Que la pandemia, el coronavirus lo que generó fue mucha angustia, muchas incertidumbres al futuro. Las personas están buscando otras habilidades, otros skills, otras oportunidades de negocios en Seminarios Online. Nos encargamos de crear a partir de productos digitales, que son cursos. Enseñamos a las personas que están en el mercado de habla hispana, cómo aprender otro tipo de negocios para poder montarlos rápidamente y poder tener esos ingresos que las personas esperan. Estos son los productos, aquí los pueden ver, y por eso se venden. Eso es lo que estamos haciendo acá. Nosotros no somos un multinivel, nosotros no somos un sistema de negocios. Aquí lo que hacemos es comercio electrónico. Que se venden muy fácil los productos, sí. ¿Cuál es la razón? Esa, que la gente ya tiene un comportamiento. Y eso es específicamente y exactamente lo que voy a explicar a partir de las cinco sesiones que vamos a hacer y que comenzamos el próximo domingo 16 de enero a las 8 de la noche, hora Colombia, en la primera sesión. Son cinco sesiones, les dejo debajo de este video también el link para que se registren en la primera y ojalá se registren de una vez en las cinco sesiones. No se las pueden perder porque están todas las instrucciones completas para que ustedes puedan empezar lo antes posible a vender esos productos digitales y se ganen como mínimo 2.000 dólares semanales. Como mínimo 2.000 dólares semanales. Aquí estoy, amigos, compartiéndoles las transacciones de las ventas que tenemos solamente en un día, directamente en la plataforma de Hotmart para que ustedes comprueben que esto es real, que es sencillo hacerlo, vamos a aprender esas estrategias de última milla que los van a llevar a estas ventas. Un saludo para todos, les recuerdo, debajo de este video está el link para que se registren, receben el cupo en la primera y de una vez en todas las cinco sesiones. Un saludo para todos y desde ya buenas ventas. Chao, chao.